Hola a todos y a todas, yo soy Alba y en el vídeo de hoy os traigo mi experiencia en primero de bachillerato Bueno, como ya os habréis dado cuenta, el miércoles se me hizo imposible subir vídeos Dije que iba a hacer una maratón de vídeos de Back to School Pero es que, o sea, yo no sé cómo lo hacen otros youtubers para subir 3, 4, 5 vídeos a la semana Los que sean, porque es que se me ha hecho imposible Encima, el miércoles justo empecé las clases y pues no, no, no podía, no podía Pero bueno, hoy os traigo otro vídeo de la vuelta a clase, no sé si grabaré más o no Porque como ya os digo, no sé si me dará tiempo, esperemos que sí Y nada, pues eso, en el vídeo de hoy os traigo mi experiencia en primero de bachillerato Que me lo pidió una chica, me lo pidió María Lara Martínez Así que nada, pues este vídeo va para ti y también va para Sofía Porque sé que ve todos mis vídeos y se los sabe casi de memoria Así que nada, este vídeo va para vosotras dos Vamos a empezar Todo se remonta a cuarto de la ESO A mediados del cuarto de la ESO más o menos Cuando me tuve que empezar a plantear qué quería hacer con mi vida Porque yo no tenía ni idea de lo que quería hacer Entonces, tuve que elegir qué modalidad de bachillerato quería hacer Yo tenía claro que no quería hacer matemáticas bajo ningún concepto Porque soy una negada para las matemáticas Hay gente que vale, pero yo no Yo no, o sea, no Entonces tenía claro que matemáticas no iba a hacer Ni nada de ciencias, ni nada de eso Entonces, descartando modalidades me quedé con dos Humanidades y artes La que más me tiraba a mí era artes Así que como en mi colegio no daban esa modalidad Ni tampoco daban humanidades Tuve que empezar a buscar colegios que me dieran esas asignaturas que yo quería El primer consejo que os doy es que si a vosotros os gusta alguna modalidad de bachillerato Si tenéis claro lo que queréis hacer Ir a por ello Si en vuestro colegio no lo dan, cambiaros a otro Y si no a otro y si no a donde sea Pero ir a por lo que de verdad os gusta y os llena Porque al final estudiar algo que no te gusta Solo por el hecho de no tener que cambiarte de colegio o cualquier cosa No merece la pena Entonces bueno, como decía Yo buscaba colegios que tuvieran la modalidad de bachillerato de artes ¿Qué pasa? Que tanto las artes como las humanidades están muy infravaloradas Por así decirlo Y hay muy pocos colegios que oferten este tipo de bachillerato Sobre todo el de artes Así que como además se me estaba echando el tiempo encima A la hora de hacer la matrícula solo me matriculé en dos colegios Que tenían este tipo de modalidad ¿Qué pasa? Que estos colegios son los más famosos de Madrid Y mucha gente había solicitado plaza Entonces llegó el día de ir a ver las listas Y no me había acogido en ninguno de los dos Por lo tanto Mi sueño de estudiar bachillerato de artes se fue a la mierda En ese momento yo me puse súper triste Y empecé a pensar Joder, no voy a poder estudiar lo que yo quiero Tal, no sé quién Pero había que hacer algo No me podía quedar ahí parada Entonces yo estaba convencida de que me iba a quedar en mi colegio Iba a estudiar ciencias sociales Con matemáticas y economía Y ya está Porque pasado de líos Ya había tenido una mala experiencia Intentando cambiarme de colegio Así que no quería volver a repetirla Pero qué pasa Que mis padres me dijeron Que no me iba a quedar en ese colegio Porque no tenían la segunda opción de modalidad Que yo quería Que era la de humanidades Con latín y griego Así que nada Empezamos a buscar colegio otra vez Y como mi padre es profesor Al final conseguimos acoplarme en su colegio En ese colegio no tenían exactamente latín y griego Ofertaban latín y literatura universal Pero a mí me valía Así que me matriculé ahí Y empecé el curso de primero de bachillerato En cuanto a las asignaturas Vale Hay nueve asignaturas en total Cinco troncales Y cuatro específicas Troncales quiere decir que las tiene que dar Todo el mundo Sea de la modalidad que sea Y las troncales son Lengua Lengua es una asignatura Que no es ni fácil ni difícil A mí me ha costado bastante más Pero Porque durante la ESO No he tenido Buenos profesores Entonces llegué a este colegio Y claro pues Me quedé como ¿Qué? Pero le fui pillando el tranquillo Y básicamente lo que haces es Comentario de texto Análisis sintáctico Análisis morfológico Y literatura de España Desde la edad media Hasta el siglo XX Hasta principios del siglo XX me parece Y bueno Si has tenido una buena base desde pequeña No es nada difícil Aprender lengua y aprobarla Pero como yo no la tenía A mí me quedó para septiembre La sintaxis No sabía hacerla Para nada Entonces Yo opté por Estudiarme toda la teoría Y así conseguir Aprobar Y efectivamente Aprobé menos mal Y nada Pero bueno Si tenéis una buena base No es una asignatura Que sea muy complicada Después Tenemos Educación física Yo odio el deporte ¿Qué le voy a hacer? Es que no me gusta Es superior a mis fuerzas A pesar de que mi padre Es profesor de educación física No me gusta absolutamente nada Entonces Yo de esta asignatura Pues no he disfrutado mucho La verdad Pero bueno Como ya sabéis Es una asignatura muy fácil Y que yo creo que simplemente Está ahí para subirla a media Otra de las asignaturas troncales Es Inglés A mí inglés me encanta Tengo mucha facilidad Para aprender este idioma Así que no me ha costado nada Tampoco es que sea una cosa Del otro mundo O sea Es súper fácil Das lo que has ido dando En los cursos anteriores Pero un poquito más No tiene nada de dificultad Lo único que hay que hacer Es ir practicando Y haciendo ejercicios y tal Para que no se te olvide Y vayas aprendiendo más vocabulario Y más pronunciación Y todo eso Pero vamos Que no tiene nada del otro mundo Es una asignatura Yo creo que de las más fáciles De primer edad de bachillerato Después tenemos filosofía Filosofía me ha parecido Una asignatura muy interesante Pero que a mí me ha costado Muchísimo, muchísimo entender También me quedo para septiembre Porque Aparte de que tampoco La cogí con mucho entusiasmo Los términos que utilizaba No acababa de comprenderlos Lo que das en estas asignaturas Principalmente Corrientes filosóficas Y un poco de historia de la filosofía Y nada Pero bueno Yo después de ponerme En verano a estudiar La he sacado Y he sacado un 8 O sea que Si os queda algo para septiembre No os agobiéis Porque podéis sacarlo perfectamente No hay que dar nada por perdido Y la última asignatura troncal Es cultura científica Esta no es obligatoria En todos los institutos Pero en el mío sí Y nada Es una asignatura Súper interesante Yo al principio Cuando me enteré Que tenía que darla Fue en plan de ¿Por qué tengo que dar Cultura científica Si yo soy de humanidades? Y me cabaré mucho Pero La verdad es que es una asignatura Que te aporta Mucha cultura Hemos dado Pues yo que sé Historia de la ciencia Como Personas destacadas Y lo que hicieron Y también hemos dado Un poco de astrología Y Y Enfermedades Y no sé Son cosas que No son muy difíciles de aprender De hecho esta asignatura También ha sido súper fácil No te exigen demasiado Y bueno Pues aprendes cosas nuevas Que nunca está de más Después en cuanto a materias específicas Tenemos Historia Que es tanto para Ciencias sociales Como para humanidades Y bueno Historia Es historia del mundo contemporáneo Que es básicamente Lo que has dado De historia en cuarto Pero más en profundidad No tiene No tiene mayor dificultad Sí que es verdad Que es mucho temario Que hay que aprenderse Pero bueno Te lo memorizas Y es que no hay más O sea Es que te lo tienes que creer No hay nada que entender Esta asignatura A mí me costó Un poquito Pillarle tranquillo Pero una vez que lo coges Ya va todo rodado Y es muy fácil Parece que estoy diciendo Que todas las asignaturas Son fáciles Pero no sé La verdad Es que dificultad no tienen Lo que hay que hacer Es estudiar Y punto Después Ya centradas En la modalidad De humanidades Tenemos literatura universal Que bueno Como su propio nombre indica Es literatura universal Das autores Obras Corrientes Un poco de todo A mí esta asignatura La verdad es que Me ha encantado Me parece una asignatura En la que aprendes Un montón de cultura Y yo que sé Son cosas que Hay que saber de la vida Es una asignatura Muy interesante Y me ha encantado La verdad Y latín Latín yo lo cogí en cuarto Por lo tanto Ya tenía una base De antes Aunque hay gente Que la ha cogido en primero Y tampoco le ha pasado nada Y nada Es una asignatura Que si practicas a diario Las traducciones Y tal Es muy sencilla Te tienes que aprender todo Claro Las declinaciones Los verbos Los adjetivos Y sí que es verdad Que es un poco lío Por lo menos para mí Las declinaciones Las mezclan unas con otras Pero bueno Si lo practicas Y lo practicas Y lo practicas Al final te sale solo Y bueno La traducción no tiene nada Del otro mundo Es simplemente ir buscando Y dándole sentido Al texto También tiene una parte teórica En la que das Un poco De historia de Roma Cómo vivían los romanos Y tal Y también un poco de mitología Que la verdad es que Está súper interesante Es una asignatura Que en general Es una de mis favoritas Sin duda Y por último Las adjetivas Las adjetivas Son asignaturas Que puede elegir Que puede elegir Todo el mundo De cualquier modalidad En mi colegio Teníamos Historia de la música TIC Tecnologías y ciencias De la información Que lo ves Y francés Yo elegí música Porque francés No tenía ni idea Y TIC tampoco No nos vamos a engañar Así que elegí música Y me ha parecido Una asignatura Que Me ha gustado Porque A ver Se tratan dos Dos temas principales Por un lado La historia de la música Y por otro lado Análisis musical La historia de la música Pues es lo mismo Te lo estudias Y ya está Y análisis musical Si que hay que practicar Mucho En clase Te ponen audiciones Escuchas la canción La comentas Tal y cual Y a mi Si que me costó Un poquillo Pillarle El tranquillo A eso Pero Ahora me encanta En segundo de bachillerato También he cogido música Y estoy muy contenta Con esa asignatura Bueno en general Con todas las asignaturas Por lo menos Las que he elegido yo Porque me parecen Asignaturas Muy culturales De cosas que Que no puedes pasar Tu etapa De aprendizaje Sin saberlas Y me han gustado Mucho todas En conclusión En segundo de bachillerato Yo creo que hay Mucho mayor contenido Tienes que estudiar Mucho más Eso si que lo he notado En cuarto Comparado con primero No hacía nada O sea Nada Y en primero Tampoco es que me haya matado No nos vamos a engañar Pero Pero si que notaba mucho La diferencia De cuarto a primero Pero eso Lo que digo Si estás estudiando De verdad Lo que te gusta No te importa Tener que estudiarlo Porque de verdad Quieres aprender eso Y quieres saber Como es la historia O como es el latín O como es la música No se A mi se me ha quedado La verdad Es que un buen recuerdo Aunque haya tenido Que estudiar un par de asignaturas En verano Es lo que hay O sea Y no era porque Fueran difíciles Sino por falta de estudio No nos vamos a engañar Aquí estamos en confianza Así que Nada Eso No tengáis ningún miedo Porque es un curso Que se saca Todo el mundo O sea No hay mayor Dificultad Es un curso Que está hecho Para personas De nuestra edad O sea Que deberíamos poder Sacarlo todo Sin ningún problema Así que vosotros Tranquilos Que seguro Que os va genial Y nada Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!